ha mencionado a Dorrego, al General Sabio, a Mosconi, hemos hablado de Nietzsche, de Heidegger. Dejemos que Cristina hable de otros grandes hombres también, a los cuales le llamamos próceres, y alguna vez habló de cuál es la mejor forma de homenajear a esos próceres. Siempre me he preguntado cómo se rinde homenaje a hombres como Güemes, como Belgrano, como San Martín, como Castelli, como Mariano Moreno, tal vez algunos piensen que se les rinde homenaje cantando el himno, poniéndose la escarapela, huizando la bandera, pero yo creo que a esos hombres se les rinde homenaje construyendo un país diferente, porque los símbolos, los símbolos patrios no pueden ser instrumentos vacíos, fueron creados por esos hombres como estandarte para la lucha, para la lucha por la liberación, por la patria, por un país mejor, por un pueblo con dignidad nacional. Ay, ay, ay. Y después tenés que compararla porque está en el mismo puchero, el de la política, en el que se encuentran batatas como el dipi, que tiene tan poca formación, tan poca palabra. ¿No te gusta aconsejar? No me gusta meterme en política. No te meterías. No, la política te corrompe en el camino. Vos imaginate que hoy llega una persona y me dice, mira, no quiero que hables más y quiero que estés conmigo, toma. Ahí la tenés. ¿Y vamos a dar un batacayo en la matanza? No quiero que hables más y quiero que estés conmigo, toma. Ahí la tenés. Junto a Javier creo que vamos a realmente cumplir lo que nunca se cumplió. Ahí la tenés. Pero vos aceptás solo, dipi. Quizás a mí me ofrecen una plata que yo en mi vida la he visto y que en mi vida la voy a poder hacer. Ahí sí yo sería un traidor de mis convicciones, de mis cosas, de lo que pienso. No quiero que hables más y quiero que estés conmigo, toma. Ay, Dios. Ahí está, con mi ley. El que nunca hubiese aceptado estar en la política. Bueno, ellos tienen al dipi. Nosotros tenemos a Dolina. Antes estuvo Dillépolo. ¿Sabés que Dillépolo hacía radio, no? Sos muy joven. Había un programa en la década del 50 que se llamaba Mordisquito. Era Dillépolo haciendo un monólogo sobre política. Y le hablaba a un tal Mordisquito que era Contrera, que era Gorila. Le hablaba a Mordisquito y Mordisquito nunca aparecía, era tácito. Pero... Ay, suenan tan actuales las palabras de Dillépolo. Así como en el tango cambalache. ¿O crees que yo tenía la menor sospecha de que iba a reanudar estas audiciones? No, ¿para qué? Si te lo dije todo, 37 noches te hablé. 37 noches en que te lo dije todo y vos no me entendiste nada. Mejor dicho, no es que no me entendiste. No me quisiste entender que eso es peor. Pero te hablé 37 noches. Te hablé 37 noches y creo que esa fue la embarrada. Yo debía haberte hablado de Dill. Eso sí siento, ¿verdad? La almohada es un elemento muy valioso en la vida de la gente, pero la almohada sola, ¿entendés? Sin la noche. La almohada y la noche juntas son un peligro tremendo para la gente que, como vos, acuna desesperanzado la idea de una rehabilitación que no puede llegarle. Que no debe llegarle porque sería la desgracia de todos. ¿Me oís? Porque la noche es terrible para los que están en tu tormento, porque les da, no sé si por proceso o por cansancio, una idea deforme de la realidad y porque el insomnio tiene la virtud de transformar en razonable las cosas más injustas. Lo tuyo, por ejemplo, que querés volver. Lo tuyo, que es monstruoso porque es historia y está escrito en la memoria, en los papeles, en las cárceles, en los muertos y en los vivos que están muertos. Sos el pasado, el pasado más cruel que haya vivido nación alguna, porque ningún país nació a la vida con tantas posibilidades para ser dichoso como este tuyo y ninguno padeció tanta injusticia y por tu culpa. Sos el pasado que quiere volver por amor propio, sólo por amor propio idea mezquina a la tuya en esta hora de las grandes decisiones, tan mezquina tu idea que de tanto andarte a pie por la cabeza ella misma se te ha detenido avergonzada en las sienes y te late como si tuvieras un kilo en cada una. ¿Y sabés por qué? Porque tu idea y yo sabemos que no debés volver y vos también en el fondo de tu alma, aunque la escondas, sabés también que no debés volver por decoro, por recuerdo, por historia. Sos la imagen del retroceso, de la injusticia, del hambre, del entreguismo y el pueblo lo sabe como lo sabés vos. El pueblo sabe porque lo padeció que venís de viejos partidos que nunca hicieron nada en beneficio del pueblo, que es la patria, y que si alguno de los tuyos alguna vez intentó portarse bien y se cansó enseguida, fue solamente algún abuelo que se murió hace mucho. El pueblo sabe que vos sos nieto, que todos ustedes son nietos, que ninguno de ustedes hizo nada más que ser nieto, nieto de la plata y nieto de las ideas, que desde la muerte de ellos hasta la llegada de este gobierno hubo un vacío de dignidad y esfuerzo que vos debiste llenar y que como un criminal no cumpliste ninguna de las veces que se te dio el gobierno, porque vos no sos una esperanza ni una incógnita, vos gobernaste, no una vez, varias veces, y mal, gobernaste mal, infamemente, y el pueblo lo sabe, eso como sabe todo. Reconocé entonces que es mal negocio para un pueblo tu vuelta al poder, si para poder respetarte un poco ese pueblo tiene que pensar en tu abuelo. Mal negocio para un pueblo como este que está frente a un gobierno de asombro que le ha dado lo que ni Dios ni la madre le dieron en mil años. De un gobierno que ha puesto en marcha a la patria hacia un destino que nadie, nada más que él solo, puede conducir por una razón sencilla, porque este gobierno en vez de seguir lo clásico que era tan cómodo, se metió en el tembladeral de las revisiones, en el tembladeral de las revisiones, alcanzando a cada uno la proporción de dicha que le corresponde. Revolución gloriosa que se alcanzó con el esfuerzo de unos cuantos para felicidad de todos. Tan afortunada como revolución que vos para darle alguna posibilidad a tu propaganda tenés que ofrecer en tus discursos migajas de esta doctrina triunfante. ¿O crees que no te oí? Bien claro que lo dijiste en una proclamación y podemos asegurar a los obreros que si subimos al poder las conquistas obtenidas no se perderán. ¿Obtenidas por quién? Por este gobierno. Y si las obtuvo este gobierno ¿por qué te van a votar a vos? Has perdido hasta la sensación del ridículo. Mirá este gobierno es tan perfecto que por lograrlo todo hasta nació de un carozo. No arrastra tara no arrastra pasado solo tiene un presente indiscutible y un porvenir que da envidia. Sí mordiquito vos sabés que no debés volver como sabés que en el cuarto oscuro tus candidatos y vos lo van a votar a este gobierno llegá ya y yo sé lo que te digo mira si esto no fuera tan serio y se pudiera hacer la broma me gustaría que los peronistas todos se votaran ¿sabés para qué? Para verte disparar al extranjero horrorizado por el triunfo espantado de no saber qué hacer con un país cuyo destino no entendiste nunca y cuyo bienestar te repugna. Hasta mañana mordís vengo por pocos días porque me acecho volver pero es la hora de las definiciones y yo tengo la obligación de decirte por qué no te prefiero ni yo ni este pueblo tengo 50 años y una memoria de fierro y en esas condiciones no me la vas a contar mordís y si andamos via con música italiana